hola cómo están bienvenidos de nueva cuenta a el cassette de hoy soy Oscar Fernández les doy bienvenida para uno más de estos vídeos donde platicamos acerca de los grandes de la música productores compositores intérpretes productores que dieron gran prestigio al formato del cassette vamos a platicar en esta ocasión de un grupo de soul norteamericano de altísima calidad una voz privilegiada y una historia que pues ya su origen va hace más de siete décadas imagínense nada más me refiero en esta ocasión a Gladys Knight and the Pips de quienes vamos a tener una semblanza aquí en el cassette de hoy y antes de iniciar como lo hago habitualmente quiero invitarlos a que si les gusta nuestra propuesta de el cassette de hoy y del cassette efímero no se les olvide suscribirse, darnos un like y estará pendiente de la campanita para estos proyectos que tenemos aquí en esta plataforma de el cassette de hoy aquí en youtube y bueno vamos a platicar ahora si de esta mujer Gladys Knight que en 1973 nos dio un hit espectacular que ganó el Grammy, llegó al tope de la lista y es una canción que para muchos de nosotros representa parte de nuestra existencia sobre todo quienes bueno comenzamos a escuchar música allá a principios de los años 70 y Gladys Knight ella llamada originalmente Gladys Maria Knight ella llega al mundo en 1944 allá en la ciudad de Atlanta Georgia y desde muy chica Gladys Knight tenía 4 o 5 años de edad ya vocalizaba en la congregación religiosa allá en Atlanta donde pues destacó rápidamente en este género que se llama Gospel del cual han surgido muchas otras voces maravillosas de la música afroamericana entre ellas por supuesto Donna Summer, Arita Franklin, Whitney Houston, muchísimas más bueno pues ahí de ese semillero también se incluye a Gladys Knight y el punto es de que fíjense estamos hablando de finales de los 40 inicios de los años 50 específicamente en 1952 Gladys Knight forma su primer grupo con sus hermanas y sus primos sin embargo sus hermanas contra el matrimonio y entonces los primos son los que entran a esta organización musical de la cual destaca por supuesto destaca su hermano Bubba Knight que Bubba Knight va a ser el motor aparte de Gladys Knight de este grupo durante las siguientes décadas fue así como el grupo continuó y tuvo pues éxitos locales, amenizaban reuniones, amenizaban fiestas y bueno pues también llegaron a ser teloneras de cantantes de la talla de Jackie Wilson de manera tal de que pues pasaron los años y a mediados de la década de los 60 pues en un plan de expansión que tenía la disquera Motown pues deciden contratar a Gladys Knight and the Pips y es así como a esta organización, a este grupo de parientes pues se les da la oportunidad de grabar un tema llamado I Hate It Through The Great Bang que bueno pues se convirtió en un hit relativamente importante allá en los años 60, específicamente en 1967 y esta canción de I Hate It Through The Great Bang le va a ser ofrecida posteriormente a Marvin Gaye y Marvin Gaye le va a convertir en un éxito espectacular por todo el mundo y esto va a empequeñecer pues las posibilidades comerciales que tenía la versión de Gladys Knight and the Pips y esta afrenta por parte de Motown va a ser muy recordada por parte de Gladys Knight y bueno pues en 1973 llega el momento de ajustar cuentas con la disquera cuando pues consiguen un contrato con Buda Records que Buda Records en ese momento posee una disquera que estaba iniciando y pues es ahí donde entra Gladys Knight and the Pips y logran su contrato y por supuesto pues ahí donde van a lanzar un disco que incluye este hit de Midnight Train to Georgia o el tren de medianoche a Georgia y les cuento algo de esta canción de Midnight Train to Georgia este tema fue compuesto por Jim Weatherly Jim Weatherly era un pues era amigo, bueno muy amigo del actor Lee Majors famoso por esta serie del hombre nuclear entonces cierta vez que platicaba con Lee Majors que en ese tiempo estaba casado con Farrah Fawcett pues le dice Lee Majors sabes que estoy a punto de ir al aeropuerto porque vamos a tomar un avión de medianoche a Houston entonces esto va a ser inspiración para que Weatherly vaya ahora si que esta canción la va a estructurar y la canción se le ofrece a Gladys Knight quien ella pues tiene, dice la canción le gusta pero pues sugiere que se le cambie en lugar de ser Houston que se cambie a Georgia el título de la canción porque dice pues es que yo soy originario de ahí y eso también tomando en cuenta que esas eran las estrategias comerciales de los años 70 pues Gladys Knight dice que en lugar de que sea un avión que se tome un avión de medianoche a Georgia dice que prefiero que sea un tren dice porque bueno la mayoría de los fans del grupo de Gladys Knight pues tomaban más el tren que un avión en aquellos años y es así como esta canción de Me In A Train To Georgia pues va a llegar al primer sitio de la lista de popularidad allá en 1973 y les cuento de esta canción que sigue varios puntos interesantes uno de ellos es que la canción originalmente es de tipo country pero pues básicamente ahora si la transforma totalmente a una canción que sigue por un lado los lineamientos de la música gospel y por otro lado pues también refleja refleja la influencia del teatro de la antigua Grecia ¿por qué? bueno porque esta canción lleva la voz la voz principal de Gladys Knight y luego toda frase que dice hay un respaldo en los coros que refuerzan la idea que está transmitiendo en su letra Gladys Knight esta técnica también la utilizó bueno la utilizaron Lennon y McCarley en esta canción del Sgt. Pepper en este tema que se llama She's Living Home donde esta referencia del teatro de la Grecia antigua bueno pues McCarley está refiriendo la historia y los coros que se escuchan de Lennon pues están ofreciendo la versión de los padres de la chica y otra canción que también tiene esta misma estructura que sigue el coro del teatro griego es este tema de la orquesta luz eléctrica en Electric Light Orchestra esta canción que se llama Telephone Line donde también lo que va refiriendo Jeff Green es respaldado en los coros y bueno pues es una particularidad este tema de Midnight Train to Georgia que se convierte en un hit importante y bueno otro hit de Gladys Knight and the Pips cortesía de Jim Weatherly es The Best Thing That Ever Happened lo mejor que me ha sucedido que esta canción también se convierte en un hit importante y llega a un puesto alto de las listas en esta interpretación a cargo de Gladys Knight and the Pips de otro hit importante de aquellos años para Gladys Knight fue una canción compuesta por Marvin Hamlisch una canción bellísima que también fue éxito para Robert Streisand esta canción que se llama The Way We Were lo que alguna vez fuimos En 1978 Gladys Knight cambia de disquera y bueno pues empieza a tener menos hits hay que decirlo y en 1985 va a participar en un proyecto junto con Dionne Warwick con Stevie Wonder y con Elton John y van a grabar un clásico de Bull Backward que se llama That's What Friends Are For para esos son los amigos que esta canción por cierto la había grabado previamente de Ross Stewart y otro hit importante que tuvo Gladys Knight fue su participación en el tema principal de una de las películas de James Bond y bueno después de decirle adiós al grupo de Pips Gladys Knight inicia una carrera solista presentaciones en Las Vegas, en Atlantic City en Europa, en Gran Bretaña incluso en América Latina pero pues el éxito que le acompañó durante los primeros años 70 pues ya no lo pudo recuperar y pues después de participar en este sencillo That's What Friends Are For se retiró de un tiempo regresó con otro disco pero desafortunadamente hace algunos años a Gladys Knight le fue diagnosticado cáncer pancreático lo cual pues es noticias tristes pero vamos a pensar positivamente de que esta mujer aún tiene mucho talento que ofrecer al mundo y bueno lo que tengo aquí de Gladys Knight en cassette es dice The Best of Gladys Knight and the Pips Estas son los años en Columbia Records recordemos que después de haber estado en Buda Records se fue a Columbia, estuvo un tiempo ahí y luego se fue a otra disquera y bueno pues esta recopilación está con Lady Knight and the Pips todavía era parte del grupo con sus primos y vamos a ver lo que contiene este adiós vamos a ver lo que contiene dice aquí el tema dice el tema Taste of Bitter Love una prueba de amor amargo Ain't No Great Love no hay amor más grande voy a pelear Save the Overtime For Me guarda tu tiempo extra para mí y viene aquí esta canción por cierto de Hero A.K.A. Wind Beneath My Wings esta canción que se llama Héroe el viento bajo mis alas que esta canción esta versión de Grisland y Pips después la canción fue grabada y se convirtió en un hit muy grande para Bette Midler sin embargo pues lo siento que yo sigo prefiriendo esta versión porque tiene un sentido pues tiene una identidad más soul y la verdad es que la voz de Grisnight es como lo dije hace minutos es total y absolutamente privilegiada y lo que también tengo aquí es esta recopilación es una edición especial donde dice Rock de los 60s éxitos de la radio aquí está en Grisnight and the Pips aquí lo vemos aquí por ejemplo este tenemos también el grupo de Tortles esta canción de Happy Together y vamos a ver aparte de que otros hits tiene esta recopilación especial viene esta canción de Río Amarillo Yellow River del grupo Christie vamos a platicar un poco de este hit por cierto y también una otra canción que que se llama La noche en que Chicago murió de Paper Lace y también viene esta canción de Paper Lace la versión de ellos de este tema de Billy Don't Be A Hero Billy No seas un héroe que fue una canción que tuvo un éxito espectacular allá a principios de los años 70 y bueno es lo que tenía por ustedes esta semana aquí en el cassette de hoy a cargo de Grisnight and the Pips si les gusta nuestra propuesta no se les olvide suscribirse darnos un like lo reitero y está la pendiente de la campanita para este y otros proyectos que vamos a subir aquí en el cassette de hoy pues entonces a despedirme y ya saben que opiniones comentarios bueno aquí abajo lo pueden teclear y nos estamos aquí de vuelta muy pronto para uno más de el cassette de hoy y del cassette efímero soy Oscar Fernández hasta entonces que estén muy bien chao Chau Chau